El fin del mundo se acerca, las señales están ahí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y habrá terror y grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!